hola chicos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar como en betona un pastel de media plancha y como pueden ver uso esta duya que me ayuda muchísimo se las hago aparecer aquí en pantalla y también se las voy a dejar en la cajita de descripción y pues ésta tiene un lado para hacer el diseño de canasta y uno liso yo uso el lado liso porque pues me ayuda mucho y pues prácticamente nomás le hago dos líneas una abajo y una arriba y me ayuda muchísimo se me hace más fácil cuando lo estoy espatuleando otra que no uso más chantilly de lo que en realidad no necesito y así está por igual no más chantilly aquí y menos acá todo está por igual y pues sí y luego ya no más arriba nomás lo llené la mitad en realidad no ocupaba más cubrió perfectamente el pastel y pues como pueden ver se miran como unas burbujitas simplemente porque está un poco duro y pues cuando ya está más al tiempo y lo mixteas se le van las burbujitas pero eso no me molestó porque al último se le fueron es un rote que le puedo dar y también me ha ayudado mucho para que no se me vengan las boronas porque pues a que ser honestos las bronas no se miran bonitas y pues no le den tantos espatulazos a no se escucha feo no les den varias pasadas porque no queremos que la espátula toque el pan porque si no se vienen las buronas y pues no queremos las buronas y pues sí ya nomás lo sigue espatulando un poco como les digo no le pasen tanto nomás en lo que ocupe y pues sí otra cosita creo que ya les dije en otro vídeo que tengo otro canal de youtube ese va a ser de blogs y así me pueden conocer un poquito más si es que les interesa se los va a dejar en la cajita de descripción si no les quería hacer ese comentario y pues ya nomás lo espatulé y ya pues sí ya nomás le ahorita le pasé la espátula de triángulo esta es nomás el diseño que era eso le pasé el triángulo yo cuando recién empecé a hacer pasteles yo empecé a hacerlo todo liso no sé yo nomás miraba los pasteles y los miraba lisos yo los quería hacer lisos por eso es que a mí no se me complica el liso pero en este caso ellos querían uno de trianguloso pues lo usé la espatulita de triángulo y si se equivocan vuélvenlo a espatulear y se le quita está perfectamente bien le puedes dar cuántas pasadas tú ocupes pero tampoco no tantas porque puedes salir el pan pero es mejor que tu chantilly esté al tiempo que no esté muy duro y te ayuda mejor para hacer el diseño y pues aquí no me importó mucho si estaba feo a las orillas porque él iba a poner chocolate del oído ese les voy a dejar el vídeo de cómo lo hago está súper sencillo la verdad pero tomó se los puse para por si preguntan y pues sí y al igual no importa si estaba feo arriba del chocolate porque iba a poner los cetones arriba y pues sí la decoración no se las mostré porque simplemente era una de la los que me lo pidieron ellos querían este diseño y tocó que yo ya conozco a la youtuber yo es de pastel y la moriliana y yo a ella la miro mucho y pues se me hizo fácil y ya no más lo hice eso no quisiera que hubiera malentendidoso por eso no les enseñó la decoración pero si les dejé el vídeo digo las fotos al último pero sí y pues si hay un montón de chocolate tirándose es normal estás tirando chocolate del oído para que salga así caídito pero si ya el último ya no más se le puede quitar conserva y toallas como les digo no se estresen tanto porque si uno se estresa no le va a salir bien las cosas no vas a disfrutar tu trabajo y el punto es que lo disfrutes y pues si aquí ya no como era para un baby shower usé un baby blue un color celeste y pues sí y ya no más le puse otra vuelta en blanco y con unas unos chocolatitos unas perlitas y pues las letras las letras son de azúcar de la marca wilton ya vienen hechas y a la mala recorta si se las pones al pastel y pues sí y aquí están las fotos si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y hasta la próxima si les gustó por favor denme manita arriba y me ayudaría muchísimo adiós que tengan un excelente día o noche